Bienvenidos y bienvenidas de regreso a Diálogos por la Democracia. Es un gusto estar de nuevo con usted, dialogando y debatiendo sobre los temas claves de la coyuntura nacional. Recordarán que en el programa de la semana pasada documentamos la enorme desconfianza de los mexicanos en los políticos y las instituciones. Pues resulta que esta situación ha llevado a muchas personas a simplemente tirar la toalla con respecto a las elecciones. Algunos recomiendan anular nuestros votos, votar en blanco o incluso boicotear o reventar la jornada electoral como señal de nuestro descontento. Estas estrategias buscan tirar por la borda de una vez por todas al sistema político en su conjunto para empezar de nuevo desde abajo y con los movimientos sociales a construir un nuevo mundo. Suena bien, ¿no? Pues el pequeño detalle, como diría Cantinflas, es que independientemente de si tú, yo o cualquier otra persona vote o no, mañana habrá un nuevo gobierno. Y el carácter de ese gobierno tendrá un impacto muy importante sobre las posibilidades de organización de la misma sociedad. Si es un gobierno represor, como el actual, por ejemplo, la sociedad tendrá que gastar sus energías defendiéndose de los embates del poder, recogiendo sus muertos, escondiéndose de los espías y sacando los presos políticos de la cárcel. Pero con un gobierno democrático, la sociedad tendría muchas mejores posibilidades para desarrollarse, exigir justicia y florecer. De hecho, llama la atención, como en el actual proceso electoral, muchos de los actores que antes hacían campañas anti-electorales, hoy han decidido participar. El Congreso Nacional Indígena, por ejemplo, llegó a lanzar su propia precandidata a la presidencia de la República, María Jesús Patricio Marichuy, quien hizo un trabajo muy importante recorriendo todo el país. Y muchos líderes de opinión y organizaciones sociales que antes defendían al voto en blanco o el boicot electoral, han decidido respaldar a uno o a otro candidato en el actual proceso electoral. Entre las fuerzas políticas y sociales ha surgido un gran consenso con respecto a la importancia de votar este próximo 1 de julio. Pero, ¿qué opinan los universitarios? Como siempre, en Diálogos por Democracia, consultemos primero a los Pumas sobre nuestro tema de la semana. ¿Tiene sentido votar? ¿Tiene algún sentido votar? Sí, es un derecho y una obligación como ciudadano. ¿Hacemos valer nuestros derechos y pues elegimos quién queremos que gobierne el país? Bueno, no tendría sentido votar como están las cosas en el gobierno y la política de los partidos. Sin embargo, creo que sí se tiene que votar por el hecho de que si yo dejo mi voto en blanco, pues lo van a utilizar más fácil. Ya no se confía en los partidos, o sea, lo que necesita uno es mínimamente tachar la boleta, ¿no? Creo que es una obligación como ciudadanos, así como tenemos derecho, eso es una obligación, para después no quejarnos o argumentar cosas cuando nosotros no hacemos ese pequeño acto de votar. ¿Es importante para la democracia para saber qué viene para nuestro país? Sí, no, porque la verdad México es un desmadre, ¿no? Entonces, para mí la democracia no es nada más votar, sino hacer justamente lo que no hacemos, ¿no? Que es exigir que los gobernadores hagan su chamba. Porque das tu punto de opinión, o bueno, digamos que es como, es el apoyo que estás brindando. Así que es tú, la decisión que tú vas a tomar. Porque hay que definir y defender lo que queremos hacia adelante. Porque estás colaborando para decisiones de México, bueno, la decisión del futuro de México, y pues anular tu voto o ignorarlo es como no cooperar. Definitivamente sí, ya que es una decisión que como un país democrático debemos tomar para elegir a nuestros representantes. Además de que si no hacemos un voto informado, la cantidad de porcentaje de personas que votan, pues se distribuye de una manera distinta. O sea, esto cambia las probabilidades. Entonces, ejercer el voto es muy importante. Claro, yo creo que es una forma de expresarse y participar en las decisiones de la universidad. Tienes la oportunidad de decidir lo que va a suceder en tu país. Porque es la manera como tú ejerces el derecho, principalmente por el derecho que tanto tiempo se luchó, se peleó. Sí, sí tiene sentido para que se cree como más generalidad de las masas, para que no se pueda hacer algún fraude, algo así, un fraude electoral. Yo todavía creo en las elecciones. Porque cuando no votas, le das más, digamos que ayudas a otros partidos y entonces no das tu opinión. No sé, si tú quieres que gane el partido minoritario al no votar, le das más votos al mayoritario. Porque al menos es intentar hacer valer ese derecho que se trabajó desde hace mucho tiempo. No necesariamente es validar ese sistema, pero al menos no perderlo. En mi punto de vista de como que la gente ya está harta y tiene que haber un cambio. Bueno, eso pienso yo. Para hacer un cambio, un cambio en el país, que haya un cambio en el país. Pues eliges a los representantes que van a hacer algo, un cambio por lo que estás votando, por alguna institución o por el país o por lo que sea. Porque ayuda a mantener el estilo de democracia que tenemos en el país, aunque puede ser que no sea el mejor, pero al menos es el mejor entre muchos que se han probado y muchos que hemos intentado. Bueno, considero que más que nada es una obligación que tenemos como ciudadanos y además pues es algo que debemos de hacer para ejercer nuestros derechos y también pues hacer uso de este poder que tenemos. Vivimos en un país democrático, ¿no? En el cual supuestamente pues nos debemos regir por eso, ¿no? Por una democracia. Tiene sentido siempre y cuando sí se lleve a cabo, siempre y si se haga en este país. Yo creo que sí, porque sí la gente ejerce una opinión acerca de las elecciones, demuestra por quién está de acuerdo y desacuerdo. Estamos en un país democrático, pero realmente tal vez creemos que no se ejerce de esa manera. Pero en el momento en el que las personas dejen de expresar su opinión mediante un voto, mediante una protesta, etc., creo que entonces sí estaríamos en graves problemas. Llama la atención la gran esperanza y sentido de responsabilidad de la comunidad universitaria. A pesar de que pocos confían en las instituciones electorales, hay mucho interés en participar en las elecciones. Recordemos que el sufragio universal, en que todos los adultos mayores de edad pueden votar, es en realidad un fenómeno reciente. En México, por ejemplo, fue hasta 1953 que las mujeres ganaron el derecho al voto. El voto es una conquista histórica de gran importancia, que es incluso obligatorio, de acuerdo con nuestra Constitución. El inciso tercero del artículo 36 de la Carta Magna, indica que votar en las elecciones y en las consultas populares es una obligación de todos los ciudadanos mexicanos. Sin embargo, los mexicanos no siempre cumplimos con esta obligación constitucional. Por ejemplo, la tasa de participación electoral ha variado mucho a lo largo de los años. En las elecciones presidenciales de 2006, solamente votó 59% de los electores. En 2012, la participación subió un poco, pero aún así solo votó 63% de la lista nominal. Y en las elecciones intermedias, cuando no hay elección presidencial, la participación se reduce aún más. Por ejemplo, en las elecciones de 2009, solo votó 44% y en las de 2015, solo 47% de los votantes. En las elecciones para la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México, solamente votaron 28% de los electores. Lo más triste es que los y las jóvenes, la nueva generación que tendría que estar llena de empuje y esperanza, son quienes participan menos. Quienes tienen entre 18 y 39 años de edad son quienes menos votan. En particular, el grupo de 20 a 29 años es el que demuestra menor interés en la política, con una participación de solamente 36% en 2015 y 53% en 2012. Con respecto a los sexos, las mujeres participan mucho más que los hombres. En las elecciones presidenciales de 2012, por ejemplo, votaron 66% de las mujeres y solamente 58% de los hombres. Una brecha de 8 puntos porcentuales. Y cuando cruzamos los variables de sexo y de edad, queda aún más clara la radiografía. Quienes más votan son las mujeres de entre 50 y 59 años, 75% en las últimas elecciones presidenciales. Y quienes menos votan son los varones de entre 20 y 29 años de edad, solo 47%. Una brecha de 27 puntos porcentuales. Ahora bien, en las elecciones de 2018, los jóvenes constituyen un enorme porcentaje del padrón. 88 millones de mexicanos cuentan con su gerencial de elector, 26 millones de ellos, casi 30%, son jóvenes menores a 30 años. 15 millones, 17% del total, son jóvenes menores a 25 años, para los cuales esta será su primera elección presidencial. De la participación de los jóvenes, dependerá en gran medida el resultado electoral de este 1 de julio. Piensa dos veces antes de tirar la toalla. No te vayas. Después de la pausa, tendremos un invitado de lujo para conversar más ampliamente sobre estos temas tan importantes. Eduardo Cuchim. Pues aquí estamos con Eduardo Cuchim, un gran periodista, columnista, analista, ex consejero electoral, autor de varios libros, por ejemplo, que pex con el voto, el sistema se cae, el largo camino de México hacia la democracia. También escribe en Reforma, colabora en Aristegui, Noticias, en fin, es un gran experto en estos temas de las elecciones del voto. Bienvenido, Eduardo, aquí a Diálogos por la Democracia. Encantado de estar aquí, John. Pues un honor, de veras, eres de las grandes figuras en esto del derecho electoral y del voto. La pregunta hoy de este programa es si sirve votar, Eduardo. ¿Crees que sirve o no? Por supuesto, por supuesto que sirve, John. Por supuesto que sirve y hay que ejercerlo porque, de otra suerte, desde hace muchos años suele decirse que si, por aquellos que tienen cierta aversión a la política, a lo político, que quieren mantenerse al margen, este, solía decírseles hace años y aún es vigente ahora, que si no te metes en política, la política se va a meter contigo. Se va a meter contigo en la forma de los servicios, del agua, del tránsito, de la calle, del semáforo, de la luz, en fin. Entonces, por supuesto que el voto sirve. Claro que sí, pero hay argumentos válidos en contra del voto, ¿no? Bueno, ahora en 2018 no tanto, pero en otras elecciones había grupos importantes de personas que estaban a favor del voto. Nulo, incluso del boicot electoral desde los movimientos sociales, ¿tienen validez esos argumentos hoy en día? Yo digo que son respetables los argumentos porque reflejan particularmente el desencanto con la política, con la cosa pública. Y esto por la serie de gobiernos que ha habido en este país, particularmente este, el de Enrique Peña Nieto, que es un gobierno desastroso lo que hemos tenido, cuando las expectativas eran muy diferentes en el momento del inicio. Entonces, este desencanto que es común a prácticamente toda América Latina, de acuerdo con las peticiones del latino barómetro, hay un desencanto con la democracia. Pero, por supuesto, siendo respetables estas posiciones, porque es una forma de protestar el no ir a votar o el ir a votar y anular el voto, me parece que son formas de protestas legítimas. Yo diría no, no comparto hacerlo, pero desde luego es respetable. ¿Tú sí vas a votar? Yo sí, por supuesto que voy a votar. ¿Solamente por el presidente o por todos los cargos? No, por todos los cargos que estén presentes en la boleta, lo he hecho toda mi vida, desde que me tocó el primer voto, no he dejado de votar en ninguna elección local, federal, presidencial. Pero tenemos que reconocer la realidad que no es, bueno, es común quizás, pero casi la mitad de los mexicanos no hacen como tú. Tenemos tasas de abstención muy grandes, hasta algunos sectores de la población de 60, 70%. Esa es una asignatura pendiente para los partidos políticos, John, porque como tenemos el hecho de que independientemente del rango de votación que haya, el gana el que tenga un voto más, o mil o dos mil o veinte mil, lo que fuera, pero con un voto más basta para ganar, no se preocupan por la presencia masiva de la población en las urnas como debería ser. Y yo en ese aspecto, no sé si recuerdas alguna vez, creo que coincidimos en jurídicas y hablamos del asunto. Yo decía, el financiamiento público de los partidos tendría que concatenarse con la votación, pero no tanto para definir la bolsa en su totalidad, porque yo no tengo problema. Hay una propuesta de Comamoto, del sin voto no hay dinero, en Jalisco se ha aprobado al respecto. Pero hay una variante sobre esto, porque la propuesta de Comamoto tiene por ahí algunos asegúnes. Pero yo decía, bueno, sencillamente, se mantiene la forma en que se calcula actualmente, pero a la hora de determinar la bolsa total, se hace conforme a la votación última federal. Para que haya un verdadero incentivo para promover, porque al fin de cuentas lo que estás haciendo es que a los partidos, bueno, ellos por lo menos creen que no les conviene que la gente escala votar, por lo menos a algunos de los partidos, porque ellos entre menos votan libremente, ellos tienen mayor fuerza con el voto duro, el clientelismo ahí. Entonces ahí está una parte del problema, pero ¿quiénes más son responsables de esta falta de más participación masiva? Yo creo, John, que también las autoridades electorales, yo creo que sin desconocer que algo hace el Instituto Nacional Electoral, yo creo que falta una intensidad en esa acción. No es exclusivamente una responsabilidad del INE, desde luego que no, tienen una responsabilidad muy grande los partidos políticos. Y ahí están también las organizaciones de la sociedad civil, que yo creo que son, o deben ser, y lo están siendo por lo menos en una pequeña porción, parte del alma de la democracia, o deben ser parte del alma de la democracia. Sí, no, yo estoy de acuerdo contigo. Hay, vimos en la primera parte del programa unos datos demográficos, que demuestran que hay mucha diferencia entre los diferentes sectores. Quienes más votan son las mujeres de 50, 59 por ciento, de 59 años. Ellos votan 75 por ciento. Y los que menos votan son los hombres, los varones de 20 a 29 años, que votan nada más un 47 por ciento de las últimas elecciones presidenciales. ¿Cómo explicas esa diferencia demográfica? ¿Qué está pasando ahí? Yo tengo la impresión, John, de que a esa edad, entre los 20 y el otro rango, hay una preocupación de los jóvenes por otras cosas. El empleo, por ejemplo, el sustento, desde luego, las relaciones de todo tipo, laborales, románticas, etc. De tal suerte que su atención se concentra en esos otros intereses, lo cual es correcto, es legítimo, pero si vemos, casi casi no hay actividad que pueda marginarse del asunto político. Claro. Entonces, yo diría que... Y se vota en domingo, al final de cuentas. Además, sí, no, no hay problema. Algunos sí trabajan el domingo, pero no hay pretexto. Siempre hay posibilidad de votar, porque el tiempo de votación es largo. Pero yo creo que hace falta esa concientización, esa tarea cívica para despertar el interés en esto, frente a no solamente los otros intereses, sino también a lo que hablábamos hace un momento, el desencanto que se tiene, el hartazgo con que las cosas van mal en distintas vertientes en este país. Pero, ¿qué dirías tú, por ejemplo, si un joven llegara contigo? Oye, Eduardo, pero tú me dices que vote, pero para mí eso es algo ridículo. Es como escoger entre Coca-Cola y Pepsi, McDonald's y Burger King. ¿Para qué me pones a mí a votar entre esas opciones cuando al final de cuentas todos son iguales? Es un poco la lógica que incluso los mismos medios de comunicación dominantes promueven eso de todos son iguales. En efecto, pero no es cierto, no todos son iguales, pero a quien pensara que también tiene derecho a pensar, que todos son iguales, entonces ¿para qué hago? Bueno, no, entonces construye tu candidato, construye tu candidatura, construye una candidatura que te satisfaga. Ahora tenemos el abanico de los candidatos no partidarios, también llamados independientes, legalmente llamados independientes, yo prefiero llamarles no partidarios. Entonces, ahí hay otra opción, hombre, y si de verdad no te satisface nada de lo que hay, bueno, construye, yo le diría eso a los jóvenes, bueno, construyan, ellos son los dueños de muchas de las cosas de México y bueno, pues que actúen en consecuencia. Claro, el voto no es necesariamente lo único que se debe hacer, ni siquiera necesariamente lo más importante, pero si no votas, tienes responsabilidad sobre lo que ocurra, aunque la abstención no es una no elección, es una decisión también. Así es, y bueno, yo diría que es importante la participación de todos, particularmente de los jóvenes, ya no solamente en el acto de ir a votar, sino en el acto de participar en asuntos que competen y que le afectan. Por ejemplo, en este momento yo quisiera ver una manifestación en la que se dijera al gobierno de este país, se le exigiera que presentara un frente firme frente a un esquizofrénico ocupante de la Casa Blanca que está ofendiendo al país una y otra y otra y otra y está tomando acciones contra el país y amenaza al país. Y nosotros estamos, ah no, vamos a estudiar, vamos a ver. Nosotros no, bueno, el gobierno, Vene Garay y Peña Nieto. Nosotros asumimos como país. Sí, sí, sí. Pero en esto es donde también tiene que haber una participación. No puede ser solamente el acto electoral, que por supuesto es importante, pero es lo menos que se puede hacer. Claro, bueno, lo mínimo que hay que hacer, Donald Trump ahorita tiene militarizado la frontera y la participación social efectivamente tiene que ir mucho más allá de solamente votar. Si nada más dejas tu voto y después ya te dedicas a tus asuntos y no participas, justamente van a pasar a este tipo de cosas. Claro, por eso es importante, desde luego el primer acto es votar, pero es el punto de partida. Votar por quien quieran, por quien les convenza, por un candidato independiente, por un candidato no registrado, pero votar. Esta participación yo creo que tiene muchos elementos, porque además el hecho de la presencia masiva en las casillas electorales dificulta por lo menos esas artimañas y esos... Claro, de eso hablábamos la semana pasada con Barranco, que tú también tienes un capítulo ahí. Sí, en el libro. El capítulo del libro de Barranco, que tú resumías muy bien. La parte del dinero. A ver, cuéntanos rápido de eso, tenemos un par de minutos. Lo que pasa, John, es que en las campañas políticas, las autoridades electorales suponen que solamente hay una porción muy pequeña de lo que en realidad se gasta en las campañas. Y lo que se gasta en las campañas no es solamente lo que tienen los partidos como financiamiento público, sino que hay una suerte de vertientes, sobre todo del partido en el poder federal, o sea, del PRI, que se nutre no solamente del financiamiento público, que es el más alto, por razones que ya conocemos, es el más alto financiamiento público, pero que se nutre también de los presupuestos públicos y de otras aportaciones de las empresas, por ejemplo, que hay que tener presente una aportación de una empresa, es ilegal por sí misma. Cualquier persona moral no puede donar ni un peso a las campañas. En efecto. Yo me estoy acordando, Eduardo, de un debate histórico que tú tuviste en las páginas de la jornada con Lorenzo Córdoba, fue en 98, 99, cuando tú eres consejero electoral de la Comisión de Fiscalización del Instituto Electoral del Instituto Federal, Lorenzo estaba asesor de Woldenburg, en quien tú insistías que las instituciones electorales pueden hacer mucho más. ¿Lorenzo está haciendo un buen trabajo en esta materia o qué recomendarías al INE para entrar al toro por los cuernos en el tema de la fiscalización? Yo creo que en ese tema tienen que ver a la fiscalización como una tarea importante, tienen los instrumentos, pero tienen que dejar de tener como eje de la fiscalización a los informes de los partidos, porque los partidos políticos, por favor, informan lo que quieren y no van a autogolearse. Entonces, a la autoridad electoral le toca detectar el gasto real en las campañas, porque lo que hacen con su fiscalización, más bien simulada, no se acerca a la realidad. Entonces, hay un trabajo ahí muy fuerte, muy duro, hay que decirlo, no es fácil, porque además lo que no terminan de detectar es el dinero en efectivo que circula en las campañas. Claro, pues un gran tema ahí para las instituciones electorales y ojalá te hagan caso y vaya demasiado de esta simulación burocrática y ojalá también los jóvenes escuchen este programa, analicen, participen y expresen su opinión el día de las elecciones a favor de una u otra opción, pero que no se queden en las gradas, nada más viendo cómo el país se nos va. Deben ser actores, no espectadores. Pues te agradezco muchísimo, Eduardo, por acompañarnos, un gran honor y un gran gusto y ojalá nos vuelvas a visitar este pronto aquí en TV Unab. Por supuesto, por la invitación. Muchas gracias. Encantado. Muchas gracias por acompañarnos en una edición más de Diálogos por la Democracia. Te esperamos de nuevo en ocho días. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!